Dale, es el último combate, te dejo todo, te dejo todo, dale, dale, no guardes nada ahora, dale, no guardes, no guardes, no guardes, no guardes, muy bien, dale, eso, combina, ahí va, dale, uno, dos, eso, muy bien, dale. No guardes nada, no guardes nada, no guardes nada, vamos por la barra, si, si, vamos, eso, se mueve, dale. O la barra, usa la pierna, dale, dale, este deja la pierna, eso, eso, saca. ¿Ofervalo? ¡Mira la cara! ¡Mira la cara! ¡Llame! ¡Muy bien!